Y también surge esta peluquera de 40 que es una solterona a la que no le gustan los niños Que conoce a un hombre, que es un conflicto para ella, que la enamora y que es mucho menor que ella Te quiero carayto Me olvidé de ti Si ya me di cuenta, tengo como dos horas y media ahí parada en la alcaldía esperándola, doñita Mira, me puedes llamar María Candelaria, Candelita, Candela, lo que más te guste, menos doñita Por ejemplo, tu edad y mi edad 30 38 25 41